Muy bien, les presento hoy el funcionamiento de los motores paso a paso. Realmente tenemos dos tipos de motores paso a paso, el motor bipolar y el motor unipolar. ¿Cuál es la diferencia entre el motor bipolar y el motor unipolar? Que en el motor bipolar debemos invertir la polaridad de las bobinas, mientras que en el motor unipolar no es necesario invertir la polaridad de las bobinas para su funcionamiento. Se caracterizan porque el motor bipolar solo tiene cuatro terminales, mientras que el motor unipolar tiene ya sean cinco o seis terminales para la conexión de las bobinas. Miremos cómo sirve el funcionamiento de un motor bipolar, el cual tiene solo cuatro terminales correspondientes a los terminales de sus dos grupos de bobinas. Aquí tenemos las bobinas A y las bobinas B. En realidad, en un motor paso a paso son más bobinas, pero para este ejemplo, serlo sencillo, vamos a hacerlo solo con dos bobinas por cada grupo. De tal manera que tenemos un paso de 90 grados. Cuando energizamos las bobinas A menos más, tendremos esta posición en el eje del motor. Luego, si vamos a energizar la bobina B, logramos que el motor dé un giro de 90 grados. El eje del motor gira 90 grados. Luego, volvemos a energizar las bobinas A, pero con polaridad invertida. Logramos otro giro de 90 grados. Y finalmente, energizamos las bobinas B, con polaridad invertida, y terminamos los otros 90 grados del motor. De esa manera, logramos hacer un giro completo. Realmente, los motores vienen con diferente paso en grados. Los motores pueden ser más pequeños. Pueden ser motores de 18 grados, de 9 grados, de 7.5 grados. Eso, obviamente, depende de la cantidad de polos que tenga el eje del motor, y de esa manera, se logran pasos diferentes. Aquí vemos cómo es la conexión interna de las bobinas en un motor bipolar. Tiene sus dos grupos de bobinas, bobinas A y bobinas B, y solo tienen esos dos terminales. Ese es el motor bipolar. En el motor unipolar, encontramos que también tenemos dos grupos de bobinas, pero están las bobinas con una derivación central, que es lo que me va a permitir que no sea necesario que yo invierta la polaridad de las bobinas en este tipo de motor. Entonces, fíjense que el motor bipolar tiene solo cuatro terminales, mientras que el motor unipolar puede tener seis, o puede tener cinco terminales, si su común están unidos entre sí. Aquí podemos observar cómo puede ser el conjunto de bobinas del extractor de nuestro motor. Normalmente, no son solo cuatro bobinas, tienen un grupo bien nutrido de bobinas, de acuerdo, obviamente, a la construcción del motor. El eje del motor tiene también un grupo nutrido de imanes, o de polos, digámoslo así, que nos va a permitir actuar en relación con la cantidad de bobinas que tiene el extractor de nuestro motor. Aquí podemos ver, notar, más o menos, qué tipo de pasos podemos encontrar en los diferentes motores. Podemos tener de 18 grados, de 15 grados, de 9 grados, 7.5 grados, 3.6 grados, 1.8 grados. Si hacemos la relación de 360 grados sobre el valor del paso, podemos notar que para 18 grados necesitamos 20 pasos para hacer un giro completo, para 15 grados necesitamos 24 pasos, para 9 grados, 40, para 7.5 grados, 48, para 3.6, 100 grados, y para 1.8, 200 pasos. Entonces, estos son mucho más precisos porque podemos hacer movimientos mucho más finos en nuestro motor paso a paso. También tenemos la posibilidad de hacer una configuración en la alimentación de las bobinas para lograr medio paso, y es alimentando los dos grupos de bobinas a la vez, y logramos, por ejemplo, como en este caso, una posición, un movimiento de 45 grados, cuando alimentamos las dos bobinas, o los dos grupos de bobinas a la vez, para un motor bipolar. De esa manera, podemos tener una secuencia más fina en el motor cuando tenemos la aplicación de medio paso. ¿Cómo podemos identificar las bobinas de nuestro motor? Cuando es un motor bipolar, que tiene solamente cuatro terminales, obviamente lo que debemos es verificar cuáles son el par de bobinas de nuestro motor. De esa manera, podemos saber a la hora de conectar cómo vamos a conectar al circuito de control. Es muy importante también identificar principio y final de las bobinas, porque si las llegamos a colocar al revés, obviamente la secuencia puede ser diferente a la que estemos programando. Entonces, eso obviamente lo podemos identificar con los colores del terminal, de los terminales, cuál es principio y cuál es final de la bobinas. Cuando tenemos un motor unipolar, pues vamos a tener seis terminales o pueden ser cinco y va a haber uno que es común a dos terminales y otro que es común a los otros dos terminales. ¿Cómo identificamos cuál es el común? Pues el común es el que tiene menor impedancia y los extremos serían el que me daría mayor impedancia. De esa manera podemos identificar cuáles son los grupos de bobinas. Normalmente, pues tenemos dos grupos de bobinas, bobinas A y bobinas B y podemos fácilmente identificarlas con un multímetro. En este ejemplo podemos notar, por ejemplo, que el grupo de bobinas A va a tener el común una impedancia de 10 ohmios con un terminal y otra impedancia de 10 ohmios con el otro terminal y entre los dos terminales vamos a tener una impedancia de 20 ohmios puesto que se suman las dos bobinas en el lebanado interno del motor. Muy bien, en un próximo video estaremos haciendo el circuito de control para hacer el accionamiento de los motores paso a paso. Muchísimas gracias y espero que podamos seguir aprendiendo mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!